Hola, ya llegó mi primer pedido de Temu y vamos a hacer el unboxing, el desenchuspando, el mega haul, como ustedes le quieran llamar, así que bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, vamos a empezar a destaparlo, eso le pegaron cinta transparente, o sea que como que fue embalado aquí en Colombia, no sé. Vamos a ver, este pedido la verdad es que no se demoró nada, la fecha de entrega según la aplicación era el 31 de mayo y fue entregado hoy primero de junio que es cuando estoy grabando este vídeo, entonces vamos a ver, empecemos, esto vamos a ver si lo acercamos, es una luz LED, vamos a ver qué tal, es que esto es desenchuspando, con Sergio, vamos a ver, aquí están los cables, porque es recargable, aquí tienen las piezas para pegarlo, a cosas metálicas, esto también sirve como a iluminar cierto sector de la casa, vamos a ver qué pasa, no sale, listo, ahí se supone que ya debería de salir, esta luz LED, yo la quiero utilizar como un fondo también para los vídeos, para que las cosas salgan mejor iluminadas, vamos a ver, no me tocó romper porque de aquí que saque esto, listo, la verdad pues no sé, lo siento como muy pequeña, vamos a ver si tiene carga actualmente, sí, no alumbra nada, pero bueno, luz LED es luz LED, la verdad, esta compra sí estuvo como charla, pero bueno, vamos a ver, vamos a darle otra oportunidad, pensé que iba a alumbrar más, pero no, entonces, miremos, esto son unas gafas, como estoy en la vía fitness, me compré unas gafas de ciclista, vamos a colocar acá las cosas, el empaque, los empaques acá, le dejamos todo cuadradito, bueno, las gafas, estas gafas son de ciclista, vamos a ver, para el tema de cubrirme y de protegerme los ojos, vamos a ver cómo llegaron, yo las pedí sencillitas, vamos a ver si realmente vale la pena la compra o no vale la pena la compra, lo bueno es que, pues no llegaron rotas, entonces no hay problema, opa, sí, la verdad me gustan, me gustan porque van muy pegadas al cuerpo y sigue bien, no hay ningún lío con estas gafas, sí, me gustan, me gustan las gafas, fue una buena adquisición, vamos a colocar esto por acá atrás y vamos a ver, vamos a seguir desentispando, esto es chiquito, vamos a romper, esto es también para la bicicleta, aquí están como unas instrucciones de uso, porque están, obviamente están en chino, y esto es para la bicicleta. Se supone que esto se recarga también y se le coloca a la bicicleta. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces supone que eso debe alumbrar, pero bueno, aquí están los ganchitos para colocárselos atrás de la bicicleta. Entonces, pues la verdad, esto está esperando más de esta compra. Ahora sí, yo creo que viene lo más caro, no, todavía no. Vean, compré este reloj, este, bueno, no reloj, estas son las manilletas del reloj, las correas del reloj. Pues vamos a ver qué tal, si están bien o están mal. Bueno, en fin, esas son las manilletas del reloj. Lo necesitaba porque ya las manilletas que tengo ya están por desgaste y en cualquier momento se dañan, entonces salió bien. Está en un momento bien la compra. Mire, pedí una gorra, también era como la idea de pedir algo de ponerse y pedí una gorra, vamos a ver qué tal. ¿Expectativa realidad? ¿Expectativa realidad? No sé, el material no me gusta. Pensé que el material iba a ser distinto, pero no me gusta. Definitivamente no, esta no fue. Además que siento que este cierre está como complicado. Vamos a ver si me la dejo puesta para este día. No sé, en la imagen que veía hay cinco. Entonces, pues no sé. Me compré. Esto también va de la mano del ciclismo. Una de esas licras de ciclista. Se supone que, pues, pantalón para montar, para rodar. Yo lo veo demasiado grande, pero bueno, toca probarlo a ver qué tal. También compré un bolsito para cargarlo cuando esté montando bicicleta. Un bolsito sencillito. Pero bueno, acá adentro sí está impermeable. No hay ningún problema. Entonces, sí, yo creo que como que el bolsito aguanta. Aguanta, valió la pena este bolsito. Y, por último, compré este bolsito que también es para montar bici. Y yo creo que sí, en líneas generales, fue bien. Falta ver que las tallas que pedí me hayan quedado y demás. Pero bueno, ya les cuento bien cómo quedó. Vamos a pausar el video y ya les muestro cómo me queda, por ejemplo, este bolsito. Bueno, aquí ya me puse el buzo. La verdad es que me queda como apretadito, pero yo creo que lo pedí así para el ciclismo. Se siente cómodo. La verdad, la tela se ve de buena calidad. Lo voy a estar probando. Voy a andar en bicicleta con el pantalón y también con el tema. Vamos a ver cómo me va. Los invito a suscribirse al canal. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Estoy subiendo diverso tipo de contenido. Estoy subiendo demasiado contenido que seguro les gustará. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.